De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Bendecidos, claro pues ya lo hemos visto Ya llevamos tanto tiempo, tantos meses, tantos años Algunos llevamos como 4, 5 años ya Ya algunos recién a lo mejor hoy Hoy en este minuto estás comenzando a vernos recién Pero la idea es que amanecimos bendecidos Porque ya sabemos que nos entregamos al Señor Y no importa la hora Porque es el día completo Cuando uno está con el Señor en el corazón Así que ahí lo vamos llevando Y lo vamos compartiendo Y vamos, estamos con este Filemón Que eres tú, que soy yo Y escuchando a este Pablo Que ya está viejito, está preso, está encadenado Y está igual No importa la edad, no importa donde estemos Hermanos queridos Desde ahí tenemos que seguir entregando al Señor Y mira lo que veníamos a continuación De ayer te acuerdas que era Que era con amor Que le podía ordenar Pero le pedía con amor Y vamos a ver también que le está pidiendo Porque le dice En Filemón, no es cierto 9, 10 Dice lo siguiente Yo Pablo, anciano ya Y en este momento también prisionero por Cristo Jesús Te ruego por mi Hijo Onésimo El que engendrado entre cadenas Si antes te fue inútil Ahora se ha vuelto a ti útil Para ti y para mí Ahí te lo envío Y es como si te enviara mi propio corazón Palabra de Dios Mira que lindo Aquí estamos hablando de una conversión De una persona que se convirtió Ahí, mientras Pablo estaba encadenado Porque dice Estoy entre cadenas Encadenado Muchas veces estuvo Pablo Y ahí estaba con este Onésimo No es cierto Que parece que no se había portado Muy bien Porque le dice Si antes te fue inútil Ahora ha vuelto a ser útil para ti y para mí O sea, hay una conversión Y por eso te lo envío Y como si te enviara mi corazón Entonces, para nosotros hermanos No importa la edad No importa donde estemos Estamos trabajando por el Señor Y hay muchos que se convierten Pero hay personas Que se quedan con la imagen De que cuando estaba aquí Era así Cuando estaba allá Era así Y ahora viene a que está bien Sí Ahora viene que está bien Que ha superado Se ha convertido Porque alguien Pablo Le entregó el mensaje del Señor Entonces miremos al lado nuestro Ya No descalifiquemos a nadie Sino que entreguémosle A esa persona que está triste Que está ahí Que no quiere nada Entreguémosle el mensaje del Señor Y no importa Lo que has hecho tú antes Porque también eres un ejemplo De vida Que te puedes convertir Y puedes convertir a los demás Todos progresamos O sea Me lo dicen a mí En estos Setenta y tantos años Que cuando estaba aquí A este lado Cuando me fui para allá Y el rey dice Sí pues Vamos cambiando El otro día Estábamos en reunión aquí Y decíamos Mira Cómo hemos ido cambiando Cómo nuestro gesto Cómo nuestras actitudes Con nuestras alegrías ¿Por qué? Porque la conversión Es diaria Así que digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame Ayúdame a hacerte fiel Ayúdame Que este paso a paso De conversión Sea día a día Imposible No Porque para ti Nada es imposible Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Amén 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 Música Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Gracias.